Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Que pertenece al disco Red Moon, que es el segundo disco de esta banda y esto está siendo interpretado justamente en el tour del mismo nombre, Red Moon. Este es un tema, según lo que me dice mi amigo Tuck Fogger, de los más pop de la banda. Mucha energía, pero conservando los elementos de música clásica y canto lírico de Yukika Jura. Y además me entrega mi amigo los nombres de los miembros regulares de la banda que acompaña a Calafina. Tenemos en guitarra eléctrica a Koichi Korenaga, quien acompaña a Kajiura en casi todos sus proyectos y bandas y también es compositor. También está en el bajo Tomohashi Tomoharu, de apodo, no sé si decir JR, Junior o JR. El asunto es que es otro miembro regular de la banda y aparece en todos los proyectos de Kajiura y de muchas artistas de J-Music o de música japonesa. En batería está Kyoichi Sato y está con Kajiura desde el inicio, desde su banda de la juventud, Si-So. Y además en violín está Hitoshi Kono. Perdón, Hitoshi Kono. Así es. Él inyecta ese sonido característico de la música de Kajiura con ese agresivo y apasionado violín. También acompaña a Kajiura en sus proyectos, solo o con su orquesta y ensamble de cuerdas. Bueno pues amigos, la mesa está servida. Vamos con Calafina Love Comedown en el Tour Red Moon en vivo. Te parece que son justamente los miembros de la banda, los miembros estables, los miembros regulares. Nunca había visto a la chica de Calafina en este tipo de modos. Súper, súper alegre, súper, o sea me refiero a energético, saltando, haciendo palmas. Y además me parece que están con ropas mucho más casuales que lo que es costumbre de lo que yo he revisado hasta ahora. Qué curioso y qué fresco a la vez. Ahí, sí, ella es Hikaru. Ah, Hikaru también está mirando justamente los nombres de estas chicas, o sea un poco de la carrera y de lo que es actualmente de ellas. Entonces, Hikaru tiene otro nombre, se llama Gelical, pero es muy parecido a Hikaru porque si Gelical lo pronunciamos como un japonés sería Herikaru. O sea de Hikaru pasó a Herikaru. Sería como su nombre actual, pero aquí me imagino que aún ha actuado como Hikaru. Pero no me esperaba para nada esta entrada de las chicas, mira guacanas. Están todas con falda me parece, con falda, con una poliera, camiseta, muy informal, muy casual. Qué bonito verla así también. Me gustó la presentación y además sonando como un sonido casi tecno-pop de fondo. Vamos a ver qué se viene con esto. Por un momento pensé que estaba viendo a Babymetal. Qué linda se ven las mujeres con falda, ¿verdad? Muy contentas ellas. Me gusta. De lleno con una armonización perfecta, muy bonita. ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sorpresa mayúscula esta canción. No me esperaba para nada una actuación de este tipo, tomando en cuenta todas las veces que he reaccionado, ya sea al proyecto de Fiction Junction de Yuki Kayura, como a Kalafina. Siempre con estas tecnías bastante formales, muy bien vestidas, las chicas muy serias incluso, pero esto es totalmente distinto. Vigorosas, atléticas, saltando en el escenario, corriendo de aquí para allá, cantando al mismo tiempo. Es otra cosa importante que mencionar porque se nota aquí el tremendo trabajo físico que tienen de estabilidad, de control de voz y de respiración. Magnífico. Y las polifonías bellas que se producen aquí con las voces de estas chicas, cantándolas tres al mismo tiempo, sosteniendo notas extensas y brindándonos un gran espectáculo. Estoy totalmente sorprendido y feliz, contento por lo que irradian estas chicas. ¡Gracias! 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 Que gran canción! Que gran interpretación. Y bueno, por lo que veo aquí es la obertura del show, la apertura. Y totalmente sorprendido, ya sea por, bueno, no tanto por las voces, porque yo ya sé lo que puede dar cada una de ellas, pero la parte tan multifacética en cuanto al acto en sí, a ella sobre el escenario, porque entregaron algo que yo no esperaba, que lo hicieron tanto o mejor como lo hacen siempre. La verdad es que me encantó esta presentación de Calafina. La voz de Hikaru, tan versátil como siempre, muy multifacética la voz de esta chica. Puede disfrazarse de un montón de colores distintos y siempre da la talla. También muy predominante la canción La Voz de Keiko, que es una voz con una textura muy atractiva, con tonos bajos muy bien trabajados y que de cierta forma también actúa como nexo entre las voces de Wakana y de Hikaru. Ambas con tonos parecidos, aunque debo decir que Hikaru encuentro que tiene la voz un poco más versátil, pero por el otro lado de Wakana, una voz muy dulce, muy suave, muy cálida, con tintes de soprano. Esa voz muy nasal que también he dicho en otros videos que a mí me gusta mucho. Bueno, que cada una de estas chicas tiene una voz muy especial y muy particular y que cada una le agrega, le da ese toque especial para que salga lo que estamos escuchando. Esta belleza de voces de este trigo polifónico de Calafina que me han impresionado nuevamente con una nueva canción. Y muy vigorosa, muy atlética y muy irradiando energía hacia el público. Me encantó esta canción Love Come Down de las chicas de Calafina. Gracias también a Yukika Yura por estas composiciones tan bonitas. Le agradezco a mi gran amigo Tag Fogger por la recomendación y el apoyo y nos veremos amigos en una siguiente reacción. Adiós. Gracias.